¡Suscríbete al canal! No hay de qué preocuparse, no hay razón para eso. ¡Caíste! ¡No fue gracioso! ¡De verdad me asustaste! Espero que estés feliz. ¡Nop! ¡Eres demasiado fácil! ¡Te asustas de cualquier cosa! ¡Eso no es cierto! ¡Bú! ¡No es cierto! La magia lo hace aún mejor porque... My Little Tommy... ...siempre habrá una gran amistad. My Little Tommy, la magia de la amistad. My Little Tommy, la magia de la amistad. ¿Habrá una gran amistad? Y yo soy experta en eso. Sé que lo eres. Creo que el truco es hacer que tu idea de gracioso coincida con la de los demás. Así. ¡Qué buena, Rainbow! ¡Admítelo! ¡Eso fue gracioso! No, realmente. Sí. Un cojín de aire es como un atajo al chiste. ¿Qué? De verdad, Rainbow Dash. Si no estás dispuesta a esforzarte en hacer una broma que todos puedan disfrutar, mejor deberías dejar de hacerlas. ¡Bien! Si ustedes tienen esfuerzo, ¡eso es justo lo que tendrán! Creo que no entendió bien el punto. Sé que estás emocionada por vender esas galletas de exploradoras, pero aún debo hacerle algunos toques finales a tu uniforme. ¡Mmm! ¡Nada mal! Ah, tú fuiste quien lo pidió. ¿Qué significa? Hmm, supongo que esta es la idea que tiene Dash de una broma. Lo cual significa que le puso alguna especie de trampa a tu uniforme de exploradora. ¿Y cómo lo bajaremos? No lo haremos. Si Dash cree que caerá en lo que haya hecho, se topará con otra cosa. Hay más uniformes. ¿De dónde salió ese? ¡Mmm! El pastel de máquina de coser es mejor que el pastel real. ¡El bautás! ¡Caíste! ¿Qué te parece ese esfuerzo? ¿Qué es todo esto, Applejack? Creí que ibas a ayudarme a estar lista para la venta de galletas. Ah, sí, perdón por eso. Pero Rainbow Dash está en una racha bromista. Y no hay que dejar de tener cuidado. ¿En serio crees que Dash intentará hacerte una broma mientras duermes? No, sí puedo hacer algo al respecto. Te veo en la mañana, caramelo. ¿Qué te parece eso? ¡Wow! ¿Aún crees que soy perezosa? ¡Caíste! ¡Cayó! ¡Rainbow Dash! ¡Caíste! 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 ¡Pinky! Te necesitamos ¡Ok! ¿Para qué? ¿En serio te quedarás ahí y nos dirás que no sabes nada sobre las bromas que Rainbow Dash ha estado haciendo? ¡Ah, no! ¡Ha estado bromeando a lo grande! ¿También te hizo caer a ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Ella y Gomi! ¡Fue una gran broma! Pues tiene que parar ¿Parar? ¡Pero las bromas son divertidas! No para todo el mundo ¿Y no parece que Dash se esté tomando el tiempo para averiguar quién las disfruta y quién no? ¡Claro! ¡Tienes razón! Como tú y Dash comparten cierta afinidad por las bromas Pensamos que tal vez tú podrías convencerla de que... ¡Deje de hacerlas! ¡Oye, Rainbow Dash! ¡Tengo algo importante que decirte! ¡Pinky! ¡Hola! Yo, de hecho, tengo algo súper importante que decirte a ti ¿En serio? ¡Wow! ¡Tú primero! Ok, ¿sabes que le he hecho bromas a todos? ¡Sí! ¡Ha sido muy gracioso! Ah, digo... De hecho, eso es de lo que tengo que hablar contigo ahora Toma, una galleta ¡Oh! ¡Gracias! Pues, me puse a pensar ¿Por qué pierdo el tiempo haciéndole bromas a cada pony? ¿Cuándo podría hacerle una broma todos juntos? ¡Wow! ¿A todos los ponys juntos? ¡Eso suena increíble! ¡Oh! Espera, digo... ¡No lo es! Ni siquiera te he dicho que será Pinky, esta va a ser la broma más genial en la historia Ordené especialmente estas galletas de broma Para que los colores combinen con mi melena ¿Y? ¿Y? Voy a cambiarlas por las galletas de las exploradoras Cuando las pequeñas las vendan Cada pony en la ciudad tendrá la boca de arcoiris Cortesía de Rainbow Dash ¡Eso será 20% más genial! Ah, no lo sé Digo, la verdad no me parece tan gracioso ¿Qué? Tal vez sea un buen momento para dejar de bromear un rato Los demás ponys ya están muy... ¡Dejarlo! ¡Ni lo sueñes! Esta broma se va a hacer, Pinky Y sin duda será muy graciosa ¡Ni lo sueñes! Pinky, ¿qué te pasa? Te dije que te necesitaba para cambiar las galletas de las exploradoras por las de broma Pero como no llegaste, tuve que hacerlo todo yo sola Pinky ¡Wow! Tu cara aún sigue de arcoiris Sí La verdad no me... No me he sentido bien Y esas galletas de broma son lo único que me hacen sentir mejor ¡Ya no te quedan más, Ozzy! Ah, no, ya te dije Las usé todas para la broma Muy pronto, las Crusaders empezarán a venderlas a cada pony en la ciudad Todos abrirán las cajas, comenzarán a comer Y todos sus dientes se dibujarán de arcoiris y sabrán que fui yo ¡Eso será 20% más genial! Vamos, no querrás perdértelo De hecho... Creo que ni siquiera me puedo poner de pie ¡No menos que tengas más galletas! Ah, pues, pensándolo bien, deberías quedarte aquí a descansar Ah, sí, es verdad Lamento perdérmelo De seguro será muy gracioso Muy bien ¿Quién está lista para vender muchas galletas? ¡Yo! Escucha, Rainbow Dash Sé que le prometiste a Skura lo que le ayudarías Pero no quiero que alguna de tus bromas arruine la noche de estas niñas Miren, estaré con ustedes toda la noche para que puedan vigilarme todo el tiempo ¿Qué esperas, Applejack? Es hora de empezar Sí, tenemos mucho terreno que abarcar ¡Queremos ir a todas las casas de Ponyville! ¿Qué esperan? ¿Ya oyeron? ¡Cada casa en Ponyville! ¡Hel ОдIN salúes! Perdón,igarena ¡Vamos! ¡Yol,阿21! ¡Vamos! ¡ dersabas! ¡Vamos! ¡Cuando a forces del pasado! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Creo que las tres deben estar muy orgullosas. Hicieron un trabajo impresionante para hacer su primera vez. Me quitaste las palabras directo de mi boca, Applejack. ¿No es así, Rainbow Dash? En cualquier momento será... En cualquier momento será que... ¡Nada! ¿No han notado qué callado se puso? Digo, aún es temprano, ¿verdad? Obviamente está callado. Los ponis no hablan mientras comen esas fabulosas galletas. ¿Tú crees? Pues claro. Tal vez todos estén en un coma de galletas ahora. Tal vez sea verdad. Iré a revisar. ¿Qué es lo que sucede? Ok. Definitivamente se comieron las galletas. Pero, ¿en dónde está todo el mundo? Ya deberían haber visto su boca de arcoiris. Todos deberían estar corriendo a las calles. A menos que todos se hayan ido a dormir temprano. ¿Pinkie? Toda la ciudad compró galletas y ahora todo el mundo está callado en su casa. ¿No crees que haya pasado algo malo con la... ...broma de galletas, o sí? ¿Qué? ¡Señora Cake! ¿No ha visto a Pinkie? Estaba pensando que tal vez yo tengo algo que ver con que se sienta mal. ¡Ah! ¡Señora Cake! ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Ya veo que estoy ocupada! ¡Luego vengo! ¡Galleta! 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 ¡Dwilight! ¡Debes venir conmigo a Sugarcube Corner! ¡Algo le está pasando a los Cake! Bueno, no algo exactamente. Digo, tal vez tiene algo que ver con una broma de galletas. ¡Galletas! ¡Oh, no! ¡Galletas! ¡Florencia! ¡Galletas! 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 ¡Sí! ¿Segura que está bien que nos quedemos todas? ¡Ay, pues claro que no! Las niñas se ganaron una pequeña celebración por todo su esfuerzo. Y tengo bastante pastel de máquina de coser todavía. A menos que alguien quiera una galleta. ¡No, las toquen! ¡Sin duda no había necesidad de eso! ¡Hay suficientes para todo el mundo! ¡Vengan! ¡Debemos salir de aquí! ¡Por mil establos! ¿De qué hablas ahora? ¡No hay tiempo! ¡Tienen que seguirme! Rainbow Dash, si vas a querer todas esas galletas, vas a tener que comprarlas igual que todos los demás. ¡Yo no quiero galletas! ¡Pero ellos sí! ¿Qué está pasando? ¡Se los explico luego! ¡Vámonos! ¡Hay que buscar algún escondite! ¡Galletas! ¡Por aquí! ¿Los perdimos? ¿Por qué estamos huyendo de los ponis de Ponyville? ¿Qué le pasó a nuestros amigos? Creo que es algo que tienen las galletas. ¡Eso es ridículo! ¡Esas galletas no han cambiado en años! ¿No pueden tener un nuevo ingrediente que convierta a todo el mundo en zombies hambrientos de galletas? Eh... A menos que... Lo tenga... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Galletas! 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 ¡Humme las ventanas! ¡Galletas! Ok, pues tal vez cambié todas las galletas de las exploradoras por unas de broma que eran para pintar la boca de arcoiris. Pero de algún modo convirtieron a todos en zombie come galletas sin sentido. Creo que hay que ocultarnos aquí hasta que pase el efecto. Y mientras que ningún Pony coma más galletas, estaremos bien. ¡Excelente, querida! Excepto por una cosa. ¡Nosotras también comemos galletas! ¡Ah! Creo que tu broma te explotó en la cara. ¡Ah! ¡Galletas! 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 ¡No! ¡No! ¡Aléjense! ¡Les hacen daño! ¡No las quieren! ¡Galletas! 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 ¡Por favor! ¡Basta! ¡Yo no quería que esto pasara! ¡Solo era una broma inofensiva! ¡Se suponía que sería graciosa! ¡Pero esto no es nada gracioso! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Galletas! ¡Esperen! ¿Qué pasa? ¿Solo ya hacemos una broma a la bromista? ¡Ja ja! ¿Esto solo fue una broma? ¡Sí! Y dale las gracias a Pinkie Pie. Después de que le hablaste sobre tu plan de la broma, llamó a todo el mundo a reunirse e ideó un plan para voltearte la jugada. ¡Ay, basta! ¡No fue nada! ¡Solo un detallito que se me ocurrió! ¡Guau! ¡Te diste ver tu cara! ¡Eso sí! ¡Fue gracioso! ¡Pues yo no creo que sea muy gracioso! ¡Y yo soy a quien le hicieron la broma! ¡Estaba muy asustada! ¡Creí que los había enfermado a todos! ¡No pueden andar por ahí haciendo las bromas que queramos! ¡Sin pensar en lo que pueden sentir los demás! ¡O si en verdad lo disfrutan! ¡O si les parece gracioso! ¡Sí! ¡Sí! Ya vi de qué hablan. Las bromas pueden ser muy divertidas cuando todo el mundo se divierte. ¿Sabía que solo debías ver cómo es cuando no es así? Supongo que sí. Lo siento, amigos ponis. Realmente no había pensado en lo que sentían todos los demás. Bueno, ya has aprendido la lección. ¡Claro que sí! Ustedes me hicieron una broma impactante. Tendré que esforzarme mucho para superarla. ¡Cayeron! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete!